Presidente, muy buenos días para todos, soy aquí presentes y qué bueno que hoy nos une a todos aquí este debate, debate muy importante que yo creo que se había tardado muchísimo, pero dado los acontecimientos de ayer ya vino el debate sobre la mesa el día de hoy, pero no deberíamos dejar pasar todo lo que todos los que estamos aquí de alguna u otra manera hemos sufrido también gracias a las noticias falsas. No debemos perder de vista ante todo el poder de las palabras y los instrumentos que se usan para dar un mensaje, es por eso que de ninguna manera se justifica dar información sin tomar en cuenta si va en detrimento de la paz social, la democracia, una persona, su imagen o un país o una familia. En un principio al pensar en noticias se visualizan solamente los medios de comunicación, quienes cuentan con un compromiso social, informativo o comercial, pero con la era digital y las redes sociales se dio paso a una serie de personajes, los famosos trolls, de los que todos somos víctimas aquí diariamente, yo no sé si hay alguien aquí que no sea víctima de un troll todos los días, las páginas, los perfiles que sin respaldo alguno y escudados tras un teclado y sin responsabilidad detonan informaciones falsas por temas ideológicos, políticos o simplemente por buscar hacer daño o provocar el caos, del cual también sabemos que muchas agrupaciones se alimentan, sobreviven o inclusive resucitan gracias al caos, entonces lo provocan. Lamentablemente se ha perdido el debate claro, los argumentos y sobre todo el respeto para diferir en cuestión de criterios. Quienes estamos en la función pública no escapamos de esto y sin que se puedan sentar responsabilidades. En mi caso me ha ocurrido muchísimas veces aquí en la Asamblea Legislativa de páginas que claramente son manejadas de esta Asamblea Legislativa con fotos que son malintencionadas, tomadas de esta Asamblea Legislativa, de estas curules, de las cuales no hay ni siquiera que ser de CSI para darse cuenta de cuál curul salieron las fotos, he sido yo víctima también de ese tipo de información. De la misma forma de que de ninguna manera se justifica la violencia, tampoco este tipo de acciones que tienen un alcance masivo sin tener una fuente fidedigna ni quienes respondan por estos actos. El manejo de las redes sociales, perfiles falsos para cuestionar, ofender y viralizar mentiras son de cuidado. El llamado está en las redes sociales y reciben estos mensajes para analizar hasta qué punto se trata de informar o se trata realmente de dar una versión poco sustentable. Según No Coma Cuento de la Nación, 5 de cada 10 noticias falsas se movieron por WhatsApp durante los primeros 6 meses del 2019. 5 de cada 10. Eso es una barbaridad. Quiero cerrar esta intervención con una frase de Mahatma Gandhi, más del vencido diciendo la verdad que triunfar por una mentira.